Hola amigos, bienvenidos a su canal y esto es Guerreros 2020. Y bueno, con la sorpresa de que los fans en esta ocasión, vaya que sí están molestos y seguramente son tanto leones como cobras. Porque déjenme comentarles que el día de hoy se informó, a pesar de que bueno, las reglas creo que nos quisieron decir desde un inicio, de que bueno, en dado caso de que los equipos tuvieran una misma o que solamente un equipo tuviera sentenciados, la decisión sería en el último día y bueno, este fue el caso de los cobras. Durante toda la semana estuvieron perdiendo, por lo que los nominados eran exclusivamente cobras, por lo que decidieron que el ganador del día de hoy quedaría precisamente, o vaya, en el caso de que ganaran las cobras no habría sentenciado, pero si hubiesen ganado los leones, ahí al parecer si hubiese existido un eliminado. Por lo que los fans de Guerreros 2020 no están en acuerdo, pues mencionan que su tiempo les tomó realmente hacer esas votaciones y dar y dar precisamente el bajo porcentaje a Anaí porque la querían fuera. Y es que yo creo que en esta ocasión, si los leones perdieron, realmente va a ser un punto positivo, porque eso quiere decir de que Anaí sigue dentro precisamente de las cobras y esto es algo o un punto a favor de los leones, porque sin lugar a dudas esta chica sí es buena para los juegos de preguntas y respuestas, pero sin lugar a dudas dentro de la competencia realmente no es buena, es un poquito lenta y por supuesto es una presa fácil para cualquier leona. Así es que bueno, esto le benefició al equipo de leones y si hubiese sido lo contrario, quizás las cobras hubieran sufrido la derrota, pero realmente tener este tipo de participantes fuera del programa realmente sí les convendría. Pero otra noticia que nos dieron a conocer es que Daniela Fainus se despidió y a pesar de que todavía no sabemos en sí cuál será el reemplazo de Ela, al parecer también el reemplazo de Daniela Fainus llegará precisamente el día lunes. Vaya tristeza, esperemos que no regresen a Brenda porque sería un punto restante para también las cobras, porque recordemos que Brenda no fue una participante muy brillante, aunque tal vez regresen, no lo sé, pero por ahí vamos a estar atentos. Por lo pronto Paulette deja ver entre sí o no en sus redes sociales si realmente es el reemplazo de Ela. Esperemos que ahora no resulte que sea precisamente el reemplazo de Daniela Fainus, porque en ese caso realmente los leones le estarían vaya pasando muy mal. Lo vuelvo a reiterar, a pesar de que el día de hoy Reno le ganó a Maki en una competencia, creo yo que las leonas son muy débiles a comparación precisamente con Dariana y por supuesto Maki González. Y ahora que nos salgan con la sorpresa de que Paulette llegará precisamente a cobra, sería un golpe fatal para los fans de Leones. Y por lo pronto durante precisamente el programa nos dieron a conocer los puntos de vista de los integrantes del equipo de Leones y al parecer no estuvieron la mayoría en acuerdo con la decisión con Memo Corral. Y creo yo que este chico debería de tomar más en cuenta la opinión de sus participantes. Y bueno, al parecer Nicola también le llovió porque inclusive dentro del equipo de Leones varios integrantes le dijeron orgulloso y soberbio y también del lado de las cobras. En especial Dariana dijo unas cosas que realmente son ciertas, porque ella mencionó que los ocho años de trayectoria que ha estado en este tipo de competencias no lo hace el mejor y yo estoy en total de acuerdo. Es lo que les mencionaba, que le falta un poquito de humildad con su vida privada. No me meto ni las razones por las cuales esté aquí en México, pero dentro de Guerreros realmente es un soberbio. El día de hoy también por su culpa perdieron un punto importante, pues le sopló la pregunta, o mejor dicho, la línea de seguimiento de las palabras, por lo que bueno, los leones perdieron este punto. Esperemos de que bueno, Nicola no es necesario, de verdad quizás somos diferentes el público mexicano con el peruana, pero nosotros no necesitamos tanta polémica dentro de los programas. Recordemos que durante o en otros formatos de otros programas de competencias han existido chicos que solamente con la forma de participar se han ganado el corazón del público mexicano. Es más, hubo un momento cuando dijo precisamente Barcelata y lo enfrentó y le dijo que dijera la verdad si realmente había hecho trampa que lo hiciera para ganarse al público mexicano. Vaya respuesta que dijo este león, porque mencionó que no lo hacía por eso. Al parecer no le importa tener el favoritismo del público y de la audiencia mexicana, pero triste por él, porque bueno, puede ser que este formato sea una versión del formato peruano, pero después de todo está en México y en una televisión mexicana y por supuesto el principal auditorio somos mexicanos. Así es que le bajé dos rayitas a este chico que al parecer sí se le está subiendo bastantito, esperemos que la caída no sea fatal y lo regresemos a Perú, así sin más ni menos. Pero bueno, les mencionaba de que Memo Corral, todos sus participantes o la mayoría no estuvo de acuerdo con la decisión de que haya salvado a Maki. Mencionan que ella no haría lo mismo por él, pero vamos a ver más adelante. Por lo pronto Daniela se despidió y vaya que era una gran participante. Seguramente se iba a adaptar a los circuitos y sería en una especial o mejor dicho sería una gran participante para el equipo de las Cobras. Vamos a ver cómo continúa la semana, realmente la veo muy favorecida para el equipo de las Cobras, sobre todo con estos dos integrantes. El potro no da una, por supuesto que cerca, siempre lo he dicho, es muy hermosa la chica y vaya que tiene carisma, pero sinceramente para las competencias es nula y frente a Maki y Dariana no tiene nada que hacer frente a estas dos competidoras. Pero déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación, no se te olvide darle manita arriba a nuestro video, ayúdame a compartir y por hoy se despide tu amiga, pero yo regreso con más de Guerreros 2020.